Pues aquí muchachos, emocionado porque ya me entregaron la Vendia con el FAP, miren que tal Se ve chida, ahí está, ahora sí diría los Tigres del Norte, ahora sí muchachos, para ganar muchos dólares Tenemos el QR aquí para que lo escaneen y los lleven hasta la página web ¿Qué tal? ¿Qué piensan? La verdad que me gustó mucho